Un supuesto escolta de la Policía del Salto fue víctima de la delincuencia. El uniformado fue despojado con lujo de violencia de una Kia Celtos de su propiedad y los maleantes le propinaron un balazo en una de sus piernas. Al filo de las 10 de la noche de este jueves, policías municipales de Guadalajara fueron informados de una persona lesionada por arma de fuego entre las calles Independencia e Insurgentes en la colonia Atlas. A su arribo encontraron al afectado agonizante por el disparo que recibió y solicitando ayuda para recuperar su vehículo. Trascendió que el lesionado se identificó como elemento activo de la policía saltense comisionado para ser escolta. Además, señaló a dos sujetos armados como sus asaltantes. Pero minutos antes de la medianoche de hoy, oficiales de la Policía de Claquepaque durante su recorrido de vigilancia, encontraron el automotor referido abandonado entre las calles Ferrería y Siderurgia en la colonia Lázaro Cárdenas, ubicada entre los límites de la Perla Tapatía y la Villa Alfarera. La autoridad competente tomó nota del hecho para iniciar con las primeras indagatorias para esclarecer el tema. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González. Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna